El vidrio ha estado vinculado a la humanidad desde sus orígenes. Porque gracias a sus cualidades, el vidrio es, junto a la cerámica, el material más antiguo y más utilizado para la conservación y el almacenamiento de productos. Y aprender a fabricarlo adecuadamente siempre supuso un gran reto para la industria. Y es en este aspecto donde la colaboración entre vidral y tecnalia cobra especial importancia para dar respuesta a un problema muy común. La aparición de burbujas en los envases de vidrio. El exceso de burbujas puede ser un indicador de falta de temperatura en el horno. Y un horno mal regulado aumenta el consumo energético y los costes de producción. Para buscar una solución, unimos todo el potencial tecnológico de tecnalia y la experiencia de vidrala en la fabricación del vidrio. De esta manera, conseguimos crear un sistema medida para la detección de burbujas basado en el Deep Learning. Un sistema de inteligencia artificial que es capaz de diferenciar las burbujas de los grabados de las botellas u otros elementos constructivos en envases de diferentes formas, tamaños y colores. Se trata de una solución tecnológica única en la industria, que ahora forma parte de las líneas de producción de vidrala, para dar un salto cualitativo en la inmediatez y objetividad en la detección de burbujas. Además, nos permite calibrar aún mejor los hornos para controlar el proceso productivo, afinar la calidad del producto y reducir los consumos energéticos, lo que es un beneficio para las empresas y para la sociedad en su conjunto. Pero sobre todo, con este sistema hemos aprendido que la tecnología aplicada puede ser una gran herramienta para detectar y solucionar problemas cotidianos existentes en la industria y que revierten en productos más sostenibles. ¡Gracias!